La dermatitis atópica afecta a una quinta parte de la población infantil y una décima parte de los adultos en el mundo. Aprender a cuidarnos como pacientes con una enfermedad de la piel es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. Acompáñanos en el primer simposio virtual de pacientes con dermatitis atópica el sábado 17 de septiembre del 2022, de 8 y 45 de la mañana a 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Para más información, síguenos en fundapso.org. Juntos somos más fuertes. Fundapso. Acompañando pacientes con enfermedades de la piel.